¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar clasificatoria para subir de rango de plata, plata 3 a 1, tan siquiera, de por si no me gusta jugar mucho aquí, pero dan unos premios ¡Wow! Así que, vamos a una partida. ¡Chumba! Ah, espero que les tenga gustado el video, porque no se me tiene mucho cariño, ya saben, pero a tener mucho apoyo. ¿En serio, Garena? ¿En serio me estás haciendo esto, Garena? Todavía es que estoy enfermo haciendo este video y tratárame de las partidas, ¡por favor! Segundo intento. Voy a reiniciar el internet y volvemos en un instante. Muy bien, ya reinicié el internet y vamos a ver si ahora sí, esperemos que ahora sí cargue. ¡Qué Garena! ¿Qué te está pasando? ¿Que no nos deja meter? A ver, a ver, a ver. ¡Ojo, ojo! Ah, ¿hola? ¡Otra vez! ¡Ay, Garena! ¡Otra vez! Pero si el modem está bien, estoy enfrente del modem. ¿Cómo que no hay? A ver, una normal. Ya estamos pasando el mayor tiempo del video aquí en la pantalla de inicio. ¿Qué está pasando, Garena? A ver. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Ah, ¿esto sí? ¿Y por qué en clasificatoria que quiero subir? No. Bueno. Pues ya... Quise subir... De rango. Pero no se pudo. Ustedes no ven. Así que nos vemos en el top 5 porque ya perdimos un chorro de tiempo aquí. ¡Chao! Chicos, me mataron. Pero ya lo montaron en clasificatoria. Ah, bueno. Puse el mapa que está dado de mí para ir de paz. Porque no creo que yo encuentre algo... Que no necesite. Que necesite, más bien. Así que... Pues tenemos que caer sol. Ojalá. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No, el medio, bueno. Se pone cámara rápida. Así que... ¡Cámara rápida! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Espérame, Contrame, contrame. Intentemos esta combinación. Y corte hasta acá. Este... Subí de la manera más práctica, pero... Les prometo que no te olvido, va a ser una ganada. Es que yo tenía la escopeta, la M10, y yo tenía el espacio. Podría haber razones, es más, porque la M10... Lástima, yo quería ganar. Pero no se pudo. Ya será para la otra. No, no tengo nada. Y bueno, volvemos así. Y pues espero que les haya gustado. Este... Trata de estar haciendo una vez o dos en otro video. Y... Ganando obviamente. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. No. 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 No.